¿Qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que ayer fui a comprar material y al bajar pasé por una de esas tiendas donde te venden material para construcción y en la parte de azulejos, de cerámicas, encontré un material nuevo, que estoy segura que ustedes también lo pueden encontrar en su país, que son texturas adhesivas para pared. Miren, vienen en pliegos así, que te sirven para poner como textura en la pared. Tienes imitación ladrillo, imitación piedra, y yo encontré esta que me encantó. Les voy a mostrar ya más de cerca cómo es la textura. Miren. Notan, tiene una textura súper linda. Y me dio la idea de poder reciclar ya sea unas cajas de madera o cajas de cartón, recubriéndolas con este elemento para obtener unos preciosos portamacetas. Así que vamos a ver cómo se hacen. Esta es una idea tan fácil que la vamos a realizar de las dos maneras. Primero voy a pintar una caja de cartón. Lo hago con pinturas al agua. Le voy a pasar dos capas dejando secar muy bien entre capa y capa. Estas las puedes aplicar con rodillo o con brocha. No se olviden pintar también la parte de adentro. Luego tenemos que medir y cortar nuestro diseño. Acá yo me voy a guiar por las líneas que tiene el mismo diseño. Pero si no tuviera estas líneas, simplemente tienes que cortar a la medida de tu caja. Acá le doy toda la vuelta, marco hasta dónde llega y voy a cortar el excedente. Y luego simplemente tenemos que pegar. Ya que esto tiene autoadhesivo, vamos a ir retirando el papel de atrás y vamos a ir pegando. Pero acá viene un detalle muy importante. El adhesivo que tienen este tipo de papeles es tan, pero tan fuerte que si tú pegas, después es imposible prácticamente despegar el adhesivo. Ahora cortamos el excedente. De esta manera. ¿Ven cómo se va pegando en la tijera? Por eso lo voy doblando para evitar que se me pegue demasiado. Y ya lo tenemos listo. Ahora, si el diámetro de tu maceta no es igual al diámetro de tu caja, para disimular un poco el espacio, podemos recortar un círculo del mismo papel. Luego le recortamos un círculo un poco más pequeño. De esta manera. Y lo vamos a recortar también. Ahora, solamente tomamos el platillo de la maceta, vamos a poner la maceta aquí adentro y le vamos a poner el círculo que hemos cortado. De esta manera vamos a disimular cualquier espacio excedente que pudiéramos tener. Como este papel adhesivo es tan fuerte, para que no se mueva el círculo, solamente le voy a cortar unas pequeñas puntitas del papel de atrás y voy a pegar una nada del círculo sobre la parte de abajo para que después yo pueda retirar esta pieza cuando sea necesario. Solo le hago un par de cortes muy pequeñitos para que no se mueva. Y listo, ya tenemos el primer portamaceta terminado. Miren qué precioso que se ve. No te olvides que lo puedes pedir como adhesivo con textura para paredes. Esta primera opción la hemos realizado en una caja cilíndrica de cartón, pero ahora quiero mostrarte cómo se ve en una caja cuadrada. Esta vez voy a utilizar MDF y voy a reciclar una caja que yo tenía pintada de color negro. Simplemente la vamos a pintar por fuera y por dentro. Y después vamos a recortar los diseños. Acá puedes utilizar el mismo diseño para los cuatro lados, pero yo voy a utilizar dos diseños diferentes. Cortamos los excedentes. Y simplemente tenemos que pegar. Hacemos lo mismo, pero quiero mostrarte la diferencia que hay y cómo se ve de diferente en una caja cuadrada y en una redonda. Pego los cuatro lados con mucho cuidado porque ya sabes que una vez que pegas no puedes despegar. Y hacemos lo mismo que con la otra caja. Esta vez he cortado un cuadrado y simplemente le cortamos un pedacito del papel para que pegue en las esquinas nada más. Y miren qué bonito que se ve este detalle. Ahora, si tu maceta es exactamente del tamaño de la caja, tal vez no es necesario que lo hagas. Puedes ponerle unas piedras blancas o un poco de arena para que se vea bonito. Pero a mí me encantó cómo se ve de esta manera. Espero que esta idea tan fácil les haya gustado. Si el video les gustó, regálenme un like. No se olviden suscribirse al canal si no lo han hecho aún. Y muy importante, activar las notificaciones para que YouTube les avise siempre que subimos video nuevo. También me pueden seguir en redes sociales. Les dejo los enlaces en la parte de la descripción. No se olviden que ya tienen activas las membresías en el canal. Es una forma de apoyar a los creadores de contenido para que podamos seguir haciendo videos. Conmigo será hasta el próximo video.